Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Jaime Velázquez, vocalista y compositor de Los Dueños del Sol. En esta ocasión vamos a enviar un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de la familia Mendoza-Nila, de por allá de Pueblo Juárez. Especialmente para José, para Víctor, para mi tocayo Jaime, para Daniel. Ellos son de por allá de Pueblo Juárez, la familia Mendoza-Nila. La verdad nos atendieron muy bien cuando estuvimos en Estados Unidos en la gira, que andamos por allá los dueños del sol. Nos invitaron a su casa, nos prestaron su carro, nombre. La verdad estamos muy agradecidos con ellos. Bueno, vamos a mandar este saludo y mire, vamos a cantar una canción de aquí. La canción se llama Me Imagino Perderte, con el grupo Super Sol. Aquí de este lado Ramón, Cobián, Beto Cobián, Alfredo Ibarra, Saúl Castro, mi compadre, por acá Chavita Ibarra, Pedro Ibarra, el director Antonio Ibarra, del grupo Super Sol. Un saludo para ellos. Y dice... Un poco de tristeza me llegó de repente Y un negro pensamiento Se cruzó por mi mente Te quiero tanto, tanto Tú eres mi único anhelo Me imagino perderte Y verte en otros sueños Me puse un poco triste Me puse un poco triste, amor Pensé muy adelante Que si olvidaras nuestro amor Mi corazón se parte Me da miedo perderte Me duele un día no verte Con un poco de llanto Me imagino perderte Me imagino perderte Y verte en otros sueños Me puse un poco triste, amor Me puse un poco triste, amor Pensé muy adelante Desculpete más adelante Me puse un poco triste, amor Que si olvidaras nuestro amor Mi corazón se parte Me da miedo perderte Me dar miedo perderte Me duele un día no verte Con un poco de llanto me imagino perderte Me imagino perderte de las primeras canciones de un servidor que compusieramos allá por 1989, se dice fácil verdad, pero son ya muchos años. En 1989 nosotros entramos a BMG Ariola, una compañía importante de México y ahí grabamos esto. Un saludo mis amigos, ahí estamos pendientes.